¡Hola! ¿Cómo están amigos? Saludos a todos, bienvenidos un día más a este, su canal de tutoriales. Yo soy Sayan y Guayguá saludándolos desde la hermosa y millonaria tierra de Perú y trayendo para ustedes su nuevo tutorial. ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien, yo muy bien y contento de desarrollarlos como siempre y de reencontrarme con todos ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante dentro del diseño gráfico. Hasta la fecha hemos visto cómo manejar las herramientas de CorelDRAW y cómo podemos trabajar con ellas para elaborar nuestros diseños. Pero lo que no hemos visto a profundidad es todo lo que engloba la teoría del diseño y dentro de este tema también está incluida la teoría del color. Cuando nosotros queremos elaborar un trabajo a veces tenemos muchas dudas en qué color debemos elegir para transmitir una sensación o con qué color debemos combinar una fotografía o si hemos elegido un color de fondo, qué color de texto debemos elegir para que nuestro mensaje no se pierda o para que destaque adecuadamente. Todos estos problemas que se nos pueden presentar los vamos a resolver de una manera muy sencilla gracias a la teoría del color. Espero que les guste este video y sobre todo que les sea de mucha utilidad. Antes de comenzar tengo que decirles que si no son diseñadores gráficos y realmente necesitan conocer o desean conocer la teoría del color, esto les va a servir a cualquier profesional que trabaje con colores. Así que los invito a quedarse y vamos a comenzar. Para comenzar a comprender qué es la teoría del color, lo primero que debemos saber es cómo se origina el color y para ello lo fundamental es saber qué es la luz, porque la luz es un componente muy importante que interviene en la percepción de los colores. Dicho esto hay una pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué es la luz? La luz es la energía luminosa que nos permite ver todo lo que existe. Gracias a ella podemos percibir la realidad, todos los objetos en la naturaleza, incluidos los colores, ya que sin la luz en la oscuridad total no podríamos percibir nada. Nosotros percibimos la luz como un rayo de energía blanca, pero en realidad no es así, porque la luz está compuesta por colores. Para decirlo de una manera más exacta, está compuesta por rayos de color, y es de la luz de donde se originan los colores. La luz blanca del sol que vemos a diario es la que le da color a todo lo existente, plantas, animales y toda la demás materia. Esto sucede porque como acabamos de decir, la luz está compuesta de rayos de colores. Cuando la luz incide sobre los objetos, es cuando nosotros podemos percibir el color. Pero ¿cómo es que sucede esto? Vamos a explicarlo con el siguiente gráfico. En el siguiente experimento podemos ver como este rayo de luz ingresa en este prisma, se refleja y al salir se descompone y nos permite ver los siete colores que conforman la luz. A esta descomposición de la luz se le conoce como refracción. La refracción es un fenómeno natural que se da sin la intervención del hombre. El ejemplo más destacable lo podemos apreciar en la naturaleza cuando se forman los arcoiris. Los arcoiris aparecen cuando la luz solar atraviesa las gotas de lluvia, se refleja y al salir se descompone en colores y de esa manera se forman los arcoiris. Los colores que aparecen en los arcoiris son los siete colores que conforman la luz. El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el cyan, el azul y el violeta. Y es así como podemos comprender que la luz en realidad está compuesta por colores. La luz al descomponerse nos permite ver los colores que la conforman y estos colores al mezclarse le dan el tono blanco luminoso a la luz. De los siete colores básicos que hemos mencionado vamos a centrarnos en tres. El rojo, el verde y el azul. Estos tres colores son conocidos como colores primarios. ¿Por qué los llamamos así? Porque estos tres colores son únicos ya que no se pueden obtener con ninguna combinación. En cambio, combinando el rojo, el verde y el azul podremos obtener todos los demás colores que existen. Dicho de otro modo, si nosotros mezclamos el rojo, el verde y el azul en diferentes cantidades, vamos a poder conseguir cualquier color existente en la naturaleza. Bien, del rojo, el verde y el azul va a surgir un modo de color. Este modo de color es llamado modo RGB. ¿Por qué se llama así? Se llama RGB porque rojo, verde y azul en inglés se dice red, green y blue. Tomando las iniciales de estos tres colores obtenemos RGB. Que es el modo de color que utiliza el rojo, el verde y el azul como base para todos los demás colores. Vamos a comprobar cómo podemos combinar estos tres colores para obtener todos los demás. En el siguiente gráfico podemos ver a los tres colores primarios de nuestro modo RGB y a su vez cómo se están combinando entre sí. Y de esta combinación o de esta intersección nos permiten ver que se originan otros colores. Vamos a comprobar cómo funciona esto. Vamos a dibujar un rectángulo y vamos a darle un relleno mezclando estos tres colores primarios. Yo estoy trabajando en el programa de CorelDRAW, pero esto les sirve para cualquier otro programa que ustedes utilicen. Voy a abrir la ventana de editar relleno y voy a elegir el modo de color RGB. Aquí tenemos los tres reguladores del modo de color RGB. Primero tenemos el rojo, luego el verde y finalmente el azul. En el modelo de color RGB, si queremos darle el 100% a un color, tenemos que escribir 255, que es su valor máximo. En lugar de darle 100, tenemos que escribir 255. ¿Bien? Entonces, para empezar nuestra comprobación, vamos a darle 255 al rojo y lo vamos a combinar con el verde al máximo. Es decir, 255 rojo, 255 verde. Y vamos a darle a aceptar. Y como podemos ver, nos ha dado como resultado el amarillo. Tal como está en nuestro gráfico. Rojo al máximo, más verde al máximo, nos va a dar amarillo. Bien, ahora vamos a comprobar lo mismo, pero con el color rojo y azul. Vamos a abrir la ventana de editar relleno. Y vamos a darle 255 al rojo y 255 al azul. Y aceptamos. Y como vemos, como resultado obtenemos el color magenta. Y vemos que aquí en la intersección del rojo y el azul, nos da como resultado el magenta. Y para terminar, vamos a combinar el verde y el azul al máximo. Abrimos nuestra ventana de relleno. Le damos a dar 0 al rojo, 255 al azul y 255 al verde. Y aceptamos. Y como resultado, tenemos aquí el color cyan. Y podemos comprobar en nuestro gráfico que el verde más el azul al máximo, nos va a dar como resultado el color cyan. Y en el medio de los tres vemos el blanco. Porque como hemos dicho, si sumamos estos tres colores al máximo, vamos a sumarlos los tres al máximo, el rojo, el verde y el azul, nos dará como resultado el color blanco. Ya que la luz blanca está conformada por estos colores. Y si queremos conseguir el color negro, solamente tenemos que hacer lo contrario. Darle 0% a los tres colores y como resultado obtendremos el negro. Ya que el negro aparece ante la ausencia de la luz. Bien, de esta manera es como podemos obtener todos los demás colores existentes combinando estos tres colores primarios. En nuestro ejemplo, hemos mezclado los tres colores básicos al máximo, los tres colores primarios, perdón. Pero si queremos probar otras combinaciones, lo único que tenemos que hacer es variar el porcentaje de intensidad entre los tres colores primarios. Por ejemplo, vamos a elegir un color malva. Vamos a aceptar. Pero antes vamos a ver cuál es el porcentaje. Ahora ya no es al máximo, sino es 204, 204 y azul 255. Entonces ya hemos obtenido un color distinto. Vamos a elegir por ejemplo un rosa. Tenemos por ejemplo aquí el rosa tropical. Le vamos a dar a aceptar y ya tenemos un color distinto. Y así por el estilo podremos obtener diversos colores variando el porcentaje que vamos a agregar de colores primarios a nuestra mezcla. Solo tenemos que variar estas cantidades y el resultado va a ser diferente cada vez. Otra característica del modo de color RGB es que nos permite obtener colores en tonos fosforescentes mucho más brillantes. Como este cyan que vemos en pantalla. Como podemos apreciar es un color muy brillante. Esto es porque los colores RGB son utilizados específicamente para diseños en pantalla. Es decir, para trabajos que solo van a visualizarse en una pantalla. Ya sea una pantalla de televisión, un móvil o una computadora. Entonces en este modo de color podemos trabajar videos, páginas web, diseños para redes sociales como Facebook, Twitter, blogs, etc. Animaciones, entre otras cosas. Hay que tomar en consideración que este modo de color no es el adecuado para realizar trabajos de impresión. Si vamos a hacer algún diseño para impresión necesitamos ver otro modo de color. Y ese modo de color es el CMYK. Pero lo dejaremos para el siguiente capítulo de esta serie. En el que veremos cuáles son los colores primarios para impresión y cómo podemos trabajar con ellos también. Un apunte que quiero dejarles es que si ustedes tratan de imprimir un color RGB van a obtener un resultado muy distinto al que desean. Como les decía, los colores brillantes que se obtienen en el modo de color RGB no se pueden reproducir en una impresora casera, una impresora de escritorio o de oficina o una impresora Offset. Así que les reitero que este modo de color únicamente es para diseños en pantalla y no es recomendable para diseños en impresión. Y para terminar, tomen en cuenta que este modo de color no solo se utiliza para objetos planos, vectoriales o textos, sino también para fotografías e imágenes digitales. Todos los elementos que queramos incluir en un diseño se rigen con estas mismas reglas. Bueno amigos, hasta aquí ha llegado la primera parte de la teoría de color en nuestro canal. Iremos subiendo más videos sobre este tema porque es muy amplio y muy útil. Así que espero que les haya sido de utilidad. A mí me parece un tema muy interesante y espero que a ustedes también. ¿Qué les pareció el video? ¿Les ha servido? ¿Les gustó? Espero que sí. Por favor, si les ayudó, no duden en darle me gusta al video porque es de una gran ayuda al canal. Si quieren apoyar al canal, por favor, por favor, denle al me gusta, denle like. A ustedes no les cuesta nada y para el canal es un apoyo enorme. Pues de esa manera podremos seguir subiendo más contenidos para todos ustedes que son dueños de todo lo que está aquí en el canal. Por favor, si hay algún video en el canal que les haya sido de utilidad, les ruego que le den me gusta porque es la mejor ayuda que nos pueden dar. Por favor, les ruego encarecidamente, anímense, denle like, denle ese pulgar arriba y nosotros seguiremos dándoles más y más contenido cada día para todos y cada uno de ustedes. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Voy a tratar de hacerlo cada vez mejor. Pero como siempre, sobre todo, que les haya sido de utilidad. Yo quiero darles un abrazo a todos, agradecerles como siempre su apoyo, muchas, muchas gracias. Darles un beso enorme a todas las maravillosas y hermosas damas de nuestro canal. Un abrazo a todos los hermanos. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos tutoriales. Yo soy Sayani Waiwa, nos vemos muy pronto y que les vaya muy bien. ¡Chao! 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 Gracias.